Muy lindo porque siempre nosotros quisimos hacer esto y de los 12 años que yo empecé a jugar al fútbol teníamos este proyecto y bueno, por suerte una profesora, Noelia, que es profesora nos presentó este proyecto y bueno, vamos a toda la escuela y lo mejor que nos puede pasar es que a los chicos les sirva y a los profesores, les damos muchas gracias por todas las invitaciones de toda la escuela Sí, ahora en este momento no estoy integrando en la selección en los murciélagos, hasta los 21 estuve en la selección en los murciélagos desde los 14 años hasta los 21 me estaba por ir a jugar un mundial y me lesioné la rodilla me corté ligamentos cruzados y me tuve que operar todo así que bueno, ahora estoy un poquito gordo pero ya vamos a bajar, ya y bueno ¿También participación en otras disciplinas tuviste? Sí, hice atletismo, lanzamiento de bala, natación, atletismo después corrí en bicicleta, judo, taekwondo y bueno, ahora me invitaron para hacer remo para remar, así que vamos a ver si lo hacemos también Bueno, Roque, acompañando acá a Diego bueno, el cariño de los chicos es muy cálido Sí, sí, es muy lindo, es muy lindo lo que se llevan los chicos, lo que se llevan los docentes nosotros con, en este momento vinimos con Diego solo pero a esta escuela vamos a venir a hacer una exhibición con todo el equipo de fútbol que tenemos en San Nicolás y es, mientras que lo que nosotros hagamos sirva sirva como material para los docentes y como ejemplo para los chicos es muy bueno, es muy bueno los ayuda a la no discriminación sobre todo y eso hace mucho tiempo que lo estábamos planeando el de Barara se no está dando por cerca No, traté de no ajonearme y bueno qué sé yo, también yo era chico, no entendía mucho capaz que también eso me fue fácil no sé, pero no, nunca dije no puedo y traté de darle para adelante y con un poco de ayuda puede hacer de todo y bueno, queríamos dar un mensaje para la gente que si se ve en el canal o algo que si alguna familia tiene una persona con una discapacidad que no la esconda que la saque como cualquier persona porque es común como otra persona con ayuda puede hacer cualquier cosa no es un obstáculo que está en la casa y nada más Por último Diego, me imagino que tenés una agenda muy cargadita de actividades ahora No, no, estamos, nos invitan a la escuela y bueno, es un gusto para nosotros ir y ayudar no tenemos problema No, no tenemos problema